Hola mundo, hola México, Chihuahua. Estamos en el parque metropolitano Tres Presas en la ciudad de Chihuahua. Tres presas que abarcan esta que es el rejón, la que ustedes están observando. La Presa Chihuahua, que es otra en la cual vamos a visitar y los invitamos a que la conozcan también. Y la Chubiscar, la más antigua. Aquí pueden practicar todo tipo de deportes acuáticos. Hay una zona de pista para caminar, otra para de sendero. Son 6 kilómetros y medio aproximadamente alrededor de la presa, de esta presa del rejón. Y tiene también una ciclovía, en la cual se dan cita aquí las personas que utilizan este medio de hacer deporte. Aquí estas mujeres van caminando precisamente por el sendero, donde usted puede hacer su caminata de 6.5 kilómetros. Si es que prefiere recorrer todo el sendero que va vadeando el cuerpo de agua de esta presa, el rejón. Visita en Chihuahua ofrece muchos destinos turísticos de interés para hacer deporte, también para la cultura y saber de su historia. Para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV, Adolfo Carrillo, desde Chihuahua, México.